Andrés Albatierra, cansado de todas las críticas recibidas en redes sociales, responde y aclara sobre el comentario realizado en una fotografía de Fabiola Vélez. La intención de comentar las fotos de mis amistades o de mis colegios de trabajo es solo molestar. Si vos me conoces y lees el comentario, después de conocerme te vas a decir, oye, este tipo de verdad la estaba molestando. Oye, pero quizás no ha perjudicado un poco la amistad con Fabiola Vélez, porque igual en su momento como que se los involucró. No, de ninguna manera. Más bien yo por lo que me ofendí es por lo que se filtró las imágenes del trabajo que estamos haciendo. Y no porque me afecte en algo personal, sino porque afecta el proyecto porque estás lanzando spoilers, se supone que esas cositas tienen que ir surgiendo y sorprender al espectador. Pero después de que afecten algo con mi colega de trabajo, no, nosotros conversamos súper bien. Créeme que para actuar con una persona se necesita bastante confianza, entonces cuando no... Me imagino que Fabi y tú cogen esto como, ah, no importa, no sabemos la realidad. Cuando estamos esperando nuestras escenas nos cagamos de risa, nos cagamos, te prometo. Y hoy viste que comentaron eso y yo decía, sí, lo vi, que están locos. Así todo el rato nos lo pasamos. Y es que al boliviano se lo ha visto envuelto en vínculos amorosos con diferentes chicas. También le han dado duro en redes sociales por las declaraciones de su ex. Honestamente los comentarios de los haters, igual se los agradezco, porque eso me suma visualización, me suman comentarios y me pagan por su comentario, claro, me pagan por su comentario. Así que por favor a los haters, sigan, yo los amo, de verdad que los amo y se los agradezo. Ahí entra la parte económica y digo, mi billetera se los agradece, mi billetera se los agradece. La opinión del público siempre, o sea, no ha tenido mucha importancia en mi vida. Yo sí rescato mucho a la gente que me ha dado palabras de apoyo en momentos donde lo ha necesitado, pero no con relación a mi carrera, sino con relación a mi vida personal. Entonces a veces entraba yo a ver las personas que admiran mi trabajo y veía mensajes así como, por favor, nunca cambies esa forma de ser. Y esas cosas yo se los agradezco. Para Viralizados, Luis Conforme.